En preabertura de las bolsas de Estados Unidos, estamos cotizando por encima de los 19.670 dólares, además por encima del máximo que nos dejó en el día de ayer, como puedes observar. Seguida pasamos a hacer todo el análisis del mapa, a actualizar el mapa semanal, verás el tipo de análisis que vamos a hacer hoy, que será diferente. Además te quiero mostrar cómo está el sentimiento del mercado con este indicador que no es el habitual que te sueles encontrar en las páginas web financieras o de trading o incluso en los vídeos, ya que es el que realiza mediante una encuesta desde hace muchos años y se llama el AI, que es el indicador contrario de la encuesta de sentimiento. Ahora mismo muestra que está sobre 36, por encima del valor de 30 el mercado se vuelve codicioso y ahora mismo nos encontramos en esta situación. Además, sobre este tipo de indicador dedicaremos un momento especial en uno de los vídeos. Hola de nuevo, soy Esteban Pérez y estamos en este canal, en Bitcoin Hoy, que además es martes 18 de octubre y este es el primer vídeo de análisis donde te voy a enseñar cómo está el mapa de situación semanal para las operaciones de Bitcoin y de Ethereum, de una forma, bueno, como lo hacíamos en el pasado, de una forma diferente que puede ayudar en esa negociación. Además, bueno, sabes que estoy desplazado estos días en Madrid por motivos laborales, pues estoy grabando de esta manera, así que prácticamente no me vas a ver, pero vas a ver los gráficos que es lo más importante. Lo volvemos a encontrar después en el segundo vídeo del día para actualizar en unos minutos la información. Comenzamos. Bueno, habíamos iniciado el vídeo con este mapa de la serie diaria semanal, donde estamos viendo por un lado el eje central de la semana para las operaciones, en este caso el color púrpura es la apertura del mes de octubre, como puedes ver, y a partir de aquí estamos viendo por la parte de abajo niveles que ahora mismo están fuera del contexto alcista en el que se encuentra en este momento. Ese era el escenario menos probable con el que iniciamos la semana. Ya sabes que están en los 18.750 dólares el primer precio objetivo de ventas en corto y el segundo en 18.407. Espero que este escenario es el menos probable de los dos. Ahora vamos a ver la parte superior de este mapa semanal en la serie diaria. Seguimos entonces con el eje central de la semana con la apertura mensual. A partir de aquí, como podrás ver, el primer precio objetivo lo tenemos situado los 21.600 dólares y el segundo en el refugio de mediano plazo los 23.009. En este momento la cotización está sobre la zona de los 19.700 dólares. Ahora lo que te quiero destacar también en este gráfico, en este mapa, es que en el momento en que la cotización llegó el pasado mes de septiembre, sobre el día 13, a este máximo que nos dejó y que a partir de aquí fue en el momento en que conocimos el dato de la inflación de Estados Unidos, faltó muy poco para llegar al objetivo de los 23.009. Teníamos un mapa con una situación similar, con un primer precio objetivo, en este caso lo tenemos en los 21.600 dólares y el segundo lo teníamos en los 23.009 también. Bueno, normalmente cuando ocurre esto en la acción del precio, con niveles calculados, siempre se dice que un nivel que no se llegó a tocar, al final el mercado vendrá a buscarlo. Aunque no es una regla escrita, la tenemos en cuenta. Seguimos entonces en esta negociación en la serie diaria, bien para hacer trading en un plazo de corto o medio y también para aquellos que holdean, pero en un plazo algo más corto. Nos vamos a encontrar, por un lado, que con los máximos que dejó a finales de septiembre y a primeros de octubre, estos que tengo aquí, como puedes ver con este recuadrito para poderlo tener en cuenta, Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar una zona de resistencia normal de la acción del precio que muchos traders, muchos operadores del mercado utilizan para colocar sus objetivos de corto plazo. En el caso de que el mercado siga subiendo, lo normal y llenando, ahora te explico lo del vacío menor disponible, llenando todo este hueco, en el momento en que llega aquí podríamos ver nuevamente que toman beneficios y que la cotización de Bitcoin podría hacer una corrección. Cuando te indico que el vacío es disponible menor es porque estamos trabajando con un escenario mucho mayor, pero sabemos que en el momento en que la cotización traspase este máximo dejado hace unos días y llega a esta zona de máximos importantes de la acción del precio, por eso es tan detallado con estos pibos mayores, la cotización lo normal es que corrija, pero no es precisamente el nivel que podría producir nuevamente un escenario bajista con mayor probabilidad. Para eso nos veríamos situado en el primer precio objetivo que tenemos por la parte de arriba, los 21.600 dólares. Seguimos entonces y damos un paso mayor y rellenamos todo el vacío y ahora le llamamos mayor disponible hasta el segundo objetivo de compras que tenemos para esta semana. En el caso de que la cotización no llegue en esta semana porque es un nivel que está bastante alejado, los 23.000 dólares, pero que pueda continuar un escenario alcista para la próxima semana, era lo que estaba comentando hace un momento en la serie diaria para los holders de corto plazo, también para los traders, que van en un plazo mayor de días o de alguna semana. Aquí el vacío disponible nos aumenta porque hasta este máximo que habíamos visto hace un momento en el que la cotización no llegó a los 23.900, aquí había un nivel calculado con el 2% semanal y consiguió la cotización, ahora nuevamente tenemos todo este vacío mayor disponible. El anterior era este pequeño, pero lo importante es este. Hasta este punto de arriba, hasta este máximo, vemos que no hay ningún máximo que pueda hacer que la cotización se detenga. Únicamente los 21.600 dólares, que es un nivel calculado, como sabes, con las ondas, con la primera onda de 4 horas en este caso. Y precisamente hablando de 4 horas, bueno, pues vamos a comenzar viendo las ondas que se nos están formando en este time frame. Podemos ver que estábamos en una segunda onda que había corregido un 99%, que en el fin de semana nos quedamos frenados por esta zona de por aquí, finalmente ha terminado. Ya ves cómo se va generando esta tercera onda y en este momento está la situación que tenemos, la posibilidad de que siga ascendiendo el precio y nos llene todo este vacío disponible. Ahora que ya sabemos dónde está el precio y qué está haciendo en 4 horas y que va en una tercera onda, vamos a repasar el mapa semanal. Por un lado, sabemos que tenemos el eje central para esta semana en la zona del precio de apertura semanal, los 19.255, junto, en este caso, lo vemos aquí detrás, los 19.320 dólares, el 0.50 calculado, pues con la primera onda de 4 horas. Fíjate que ahora mismo el precio está detenido sobre los 19.590 dólares, el 0.6180. Cómo ha ido a buscar estos niveles. Ahora quiero mostrártelo con mayor detalle. Así que seguimos en el mismo time frame, con los mismos niveles, y he detenido el tiempo en esta zona de aquí, para que puedas ver cómo después de estar el fin de semana el precio frenado en esta zona de por aquí, finalmente al llegar al 0.6180, los 19.589 dólares, vemos cómo empiezan a tomar beneficios. Pasamos a continuación a ver entonces que si el precio está en este momento apoyado en el 0.6180, en los 19.589, si logra romper esta zona que ya vimos que viene de la serie diaria, con estos máximos de los pivot anteriores, si logra romperla, el primer precio objetivo aquí lo tenemos en los 21.600 dólares en números redondos, como sabemos. También antes nos vamos a encontrar, y este podría causar, en caso de que apareciera alguna noticia que no gustara al mercado, el 1.25%, los 21.029, podría causar algún tipo de corrección, pero roto, hecho el breakout en esta zona, podríamos encontrar una oportunidad de negocio para alcanzar primeramente, en el corto plazo, este nivel de los 21.600 dólares. También en esta zona en la que nos encontramos, que estoy con el cursor señalando, muchos traders buscan la oportunidad de negocio entrando al mercado, con la acción del precio. Ya hemos visto el primer precio objetivo entonces, en los 21.600 dólares en números redondos, el segundo lo tenemos en los 22.739, calculado con el 2% de la onda número 1 en 4 horas, y los 23.900, el importante aquí, el refugio de mediano plazo. Si vas siguiendo los futuros de Bitcoin en la bolsa de Chicago, en el mercado CME, te enseño su mapa en este momento de 4 horas, tal y como se encuentra. Además, no solo es importante si lo vas a negociar, sino siguiéndolo como es un derivado del subyacente, de la moneda, nos puede situar, en el momento en que llega algún precio objetivo y no lo haya hecho Bitcoin dólar, nos podría situar en un escenario correctivo. En este caso, los 20.555, que además es coincidente con el 1.25, como puedes ver, que está unos dólares abajo, este es el primer precio objetivo de compras semanales. Aquí la zona del breakout está muy cercana, a los 19.975, apenas hay vacío disponible. Y ya por último, vamos a ver en unos segundos a Ethereum. Estamos en la serie de 4 horas, este es su mapa central semanal. El eje central, como digo, lo tenemos aquí, en los 1.305 dólares. Por la parte de arriba, el breakout, 1.342 dólares. Como vemos, se apoyó perfectamente en el 0.50 calculado, con la primera onda, 1.268 dólares. Pues en ese momento alcista que nos está mostrando Ethereum en la serie de 4 horas, vamos a ver su escenario primero para precios objetivos. Lo tenemos situado en esta zona, 1.415 dólares y 1.472. Estos dos los estamos considerando, podríamos considerar este como primer precio objetivo y el segundo, los 1.472, pero nos vamos a dar a los dos como los principales precios objetivos para esta semana. Y pasamos de la serie de 4 horas a la formación de tercera onda que se nos está generando en la serie diaria, como puedes observar. Sigue estando la clave en los 0.3820, los 1.321 dólares. Ayer cerró por encima de este nivel, era muy importante, mejor hubiese sido que cierre por encima de este máximo. Estaremos atentos a que esto pueda ocurrir en el día de hoy. Seguimos manteniendo este escenario alcista en el corto plazo en Ethereum, mientras estemos situados por encima de los 1.300 dólares. Espero que te haya gustado este análisis y te pueda servir. Y nos encontramos después, si quieres, si puedes, si te apetece y si no, pues en el vídeo que quieras, en el de mañana, que será más y mejor. Un saludo.